Te presentamos los nuevos productos de rostro y cuerpo de Love Nature, increíbles para tu piel y para el planeta, con empaques sustentables. Nosotros reemplazamos el plástico virgen por plástico reciclado en nuestros envases, ayudando a reducir el impacto de plástico. Extractos naturales. Todos los ingredientes utilizados en estos productos son provenientes de fuentes 100% naturales sin químicos agregados. Fórmulas biodegradables. Esto significa que no tendrán un impacto negativo en el medio acuático después de su uso. Te presentamos el primer set de moras oscuras que contiene tres productos. Incluye una mascarilla facial tipo batido de 50 mililitros, un exfoliante facial tipo mermelada de 50 mililitros y una increíble crema facial tipo yogur de 50 mililitros. Todos con extractos orgánicos de arándanos y moras. Y el segundo set es de frutos del bosque que contiene cuatro productos, los cuales incluye una crema corporal tipo yogur de 200 mililitros, un jabón en barra de 75 gramos, una crema de ducha tipo yogur de 250 mililitros y un maravilloso exfoliante corporal tipo mermelada de 200 mililitros. Todos con extractos de frutas del bosque y son brosella negra que nutre e hidrata. Frambuesa es antioxidante y refrescante. Arándano rojo el cual proporciona vitamina C y E. Y el cuarto es la fresa silvestre que te dará vitaminas y minerales. Cada producto también lo puedes adquirir de manera individual.